El suelo no saturado El suelo no saturado El suelo no saturado Para entender lo que pasa con esta humedad Y como se comporta esta humedad en el suelo Veamos Que es lo que significa humedad Voy a borrar nuestro diagrama Y voy a hacer un experimento pensado Bastante simple Voy a suponer que tenemos Un recipiente En que tenemos En el fondo agua Y en la parte superior voy a suponer que está totalmente vacío Y que aquí le ponemos un corcho Y está cerrado Aquí tengo agua Ahora, si tuviéramos una lupa O un microscopio súper potente Tan potente que podamos ver, por ejemplo, las moléculas Lo que empezaríamos a ver Después de que esto estaba inicialmente vacío Es que en la superficie Una molécula alcanza A desprenderse del resto Y sale A volar por este volumen Que existe acá Y al ratito Observamos Otra de estas moléculas salir Y otra molécula salir Inicialmente estamos viendo Una serie de moléculas saliendo Lo que está ocurriendo al interior Es que nosotros tenemos Lo que se ve tan homogéneo En verdad es un sistema Lleno de moléculas Que son las moléculas de agua De hecho esta superficie Como la de un gen no existe Son las moléculas Que forman el mismo borde Y estas se mueven Y se mueven bastante rápido Con una cierta velocidad Y pueden llegar a una cierta situación A escaparse del líquido Dentro del líquido Tiene una alta movilidad Básicamente porque Por todos los lados Son atraídas En forma igual Esta que está aquí centrada Tiene tantos vecinos Y cada uno de los vecinos Las atrae Por algo que el agua Tiene cierta consistencia En consecuencia Ella en la suma total No siente una fuerza específica Porque tiene de todos lados fuerzas O sea de hecho son Fluctuaciones de esas fuerzas Sin embargo acá al borde Le es bastante difícil escapar Porque resulta que Todas estas vecinas de acá Están tratando de atraerla Estos son sus vecinos Que están tratando de evitar Que escapen Sin embargo algunas Tienen suficiente energía Para poder escapar Y por eso que depende De la energía En particular De la temperatura del líquido Cuantas pueden escapar Pero de eso vamos a ver En un ratito más Ahora Lo que inicialmente Está ocurriendo Que estas moléculas Logran escapar Y empiezan a volar Por este espacio Rebotan en las paredes Y tarde o temprano Una va a volver a acercarse A la superficie Y va a ser reabsorbida Porque estas vecinas acá La van a volver a traer La van a capturar Inicialmente lo que ustedes tienen Es que acá está vacío Y si yo dibujo Cómo se ve La concentración de moléculas En el tiempo En el vacío Yo voy a observar Que inicialmente Está en cero Va creciendo fuertemente Porque están escapando Y de repente Hay tantas en esta zona Que siempre hay alguna Que logra volver Y esto al final Se empieza A nivelar Y yo tengo acá Después de un cierto tiempo Que la concentración La cantidad de partículas Por volumen Se va a volver una constante Existe un equilibrio Entre las que están acá arriba Y las que están En el medio acuoso acá abajo Y ese equilibrio Básicamente me dice Cuanto el aire En este caso Cuando yo tengo aire Dentro del suelo Porque lo tengo vacío Pero es el mismo fenómeno Porque lo que hace aquí Es el juego de las moléculas Contra la superficie ¿Cuántas logro tener Aquí en suspensión? Y por eso Que al final Este número Podría ser Un número tal Dado Que vamos a calcularlo luego Pero por ahora Tenemos varias situaciones Podríamos tener Que las moléculas Que están en el líquido Corresponden justamente A este valor de acá Pero como fluctúa Por ejemplo La temperatura sube La temperatura baja Durante el día Sube Durante la noche Baja Esto muchas veces No alcanza a lograr Llegar hasta ahí Sino sencillamente Va oscilando Según La situación que yo tengo Diaria Esto podría ser Por ejemplo A mediodía Durante la noche A mediodía O sea que yo no logro Llegar a este absoluto Aquí Y lo que a mí me interesa Es cuánto tengo Cuánto por ciento Es esta altura Con respecto A la altura total Cuántas moléculas Yo tengo En el espacio Respecto a las que yo En el fondo Podría tener Si le dejara tiempo Al sistema Para acomodarse Y eso es lo que se llama La humedad Relativa Que es La concentración Que yo tengo En el espacio superior Sobre el máximo Que yo puedo tener Cuando a ustedes Le dicen Que tenemos En este momento En Valdivia Por ejemplo 60% de humedad Relativa Lo que le están diciendo A ustedes Es que de todas Las moléculas Que yo podría tener En el aire Solamente tengo Un 60% Cuando empieza A llover Ustedes van a observar Que generalmente Hay tanta agua En el sistema Cada gota Trae una montonera De agua Al sistema La superficie También está evaporando Lo que observan Normalmente Es que la humedad Relativa que yo tengo En un minuto Donde está Lloviendo Es cercana Al 100% Un 95 Un 90 Un 95% En un día soleado Si el sol Logra evaporar Agua De la superficie De los pastos Por ejemplo También voy a tener Una alta humedad En lugares como Valdivia Donde tenemos Harto bosque Y tenemos alta vegetación En una parte desértica Sin embargo La humedad Va a ser sumamente baja Estamos hablando De un par de porcientos O sea La humedad relativa Repito Es lo que me indica La cantidad La concentración Que yo tengo Realmente Respecto a la concentración Que yo podría tener Lo que vamos a hacer ahora Es estudiar Este factor Saber Cuanto El aire puede absorber Cuanto El suelo Puede absorber En agua En forma de gas De vapor de agua Dentro del suelo De vapor de agua De vapor de agua De vapor de agua